Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautizo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días acostadita en tu cama Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Y venirte a saludar con la música del cielo Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció De las estrellas del cielo Quisiera bajarte dos Una para saludarte Y otra para decirte adiós Con jazmines y flores Yo te vengo a saludarte